A veces sufrimos simplemente porque no nos amaron como hubiéramos necesitado que nos amaran. Y creemos que no nos amaron, sobre todo nuestros padres, cuando éramos pequeños. Pero en verdad, con frecuencia ha habido amor ejercido en la manera en que esa persona podía amar. Dentro de su modo, el amor más perfecto. Pero si en su naturaleza había dureza, rigidez, algo espinudo como esta planta, al abrazar, quizás nos sentíamos la tibieza, la suavidad. Pero ese era su modo de abrazarnos. Tal vez, tal vez dar la vida para que nada nos faltara.